Hola, muy buenas chavales, aquí Super on Steam en un nuevo gameplay de Black Ops 2. Estamos en plaza. Estamos jugando, bueno, estoy jugando con la MP7, con silenciador y punto rojo. Y estoy jugando otro dominio, como dije en el último vídeo. Suelo jugar muchas veces en dominio porque es un modo de juego que me gusta muchísimo. Estoy jugando con unas rachas bastante, bastante bajas, bueno, bastante bajas según para quién. Os habéis dado cuenta que acabo de ganar un trofeo, es uno de los primeros Call of Duty que veo que se gana un trofeo por jugar multijugador. Por no decir el primero. Eso cuando lo vi me quedé súper extrañado pensando por qué me han dado un trofeo. Y creo que fue por cumplir un límite de horas estimado. O sea, cumplí creo que era dos horas jugando al multijugador. Me gustó muchísimo, o sea, fue una cosa muy buena. Y quería hablar sobre las rachas que utilizo normalmente en este Call of Duty. Las rachas que utilizo normalmente son bastante bajas porque es bastante difícil jugar, como ya mucha gente sabe. En este Call of Duty es muy difícil jugar porque las armas están muy equilibradas. Es muy difícil sacarte una racha alta, además de que las rachas son excesivamente altas. O sea, por ejemplo, para sacarte los aviones estos, ¿cómo se llama? El ataque rayo, ¿cómo se llama este? El ataque ese necesitas cinco o seis bajas para conseguirlo. Y las bajas máximas que consigues no llegarás a cuatro bajas si combina bien las explosiones, sino nada. O sea, yo como soy muy malo en eso, yo suelo utilizar el Hampton, que es un misil que lanza varios misiles a su vez. O sea, unas cargas de misiles. Y el Cuadrotor, el Cuadrotor, creo que ya lo dije en el último gameplay, está muy equilibrado. Tiene bastante daño, pero a su vez también es muy frágil. Se los cargan con mucha facilidad. ¿Veis lo que digo? Ahora mato creo que a una persona. O sea, no merece la pena ponerse una racha de bajas tan alta para que luego se den una baja. Que luego normalmente no llega si no tiene ni el UAV ni nada, porque el UAV te da bajas para llegar a la racha de bajas. Cada vez que matan a uno del otro equipo te dan 25 puntos de experiencia. O sea, que la verdad te ayudan bastante, aunque sean 25, la verdad que cada vez que matan a cuatro personas te dan como ir por una pérdida baja. Y eso que me acaba de decir, no me lo puedo creer, porque es una cosa típica, pero típica del Modern Warfare 3. Que te venga un tío con el lanza-kikos o con el lanzacohetes. O sea, Isu, de lo más normal en el Modern Warfare 3, pensaba que ya se había acabado en el Black Box 2. ¿Qué decir de los accesorios que llevo? Como veis, acabo de matar a tres personas sin apuntar ni nada. Eso es lo que tiene el punto rojo. La verdad es que está muy bien. Una forma de puntería estable, pero de otra forma. Y muchas rachas de bajas. O sea, rachas de bajas. Muchas ventajas de Modern Warfare 3 están plasmadas como si fuera un accesorio. Como por ejemplo, publicación, que ahora es carga rápida. O, ¿cómo se llamaba? Cazador, que en vez de ser cazador ahora lleva una culata que te hace moverte más rápido. O puntería estable, como acabáis de ver, que ahora es el rayo laser. O sea, que la verdad, para apuntar está bastante bien. Porque si no apunta muy bien que se llega para hacer un disparo desde la cadera a distancia corta, está muy bien. O si ya os gusta, no sé, el desfuntado rápido del Modern Warfare 3, que te hace apuntar más rápido. Lo que tendrías que ponerte es la empuñadura que te hace apuntar más rápido. No está para los francotiradores, que eso me molesta muchísimo que no esté para los francotiradores. Porque los francotiradores, para mí, disparan muy lento comparado con el Modern Warfare 3 y con los demás Call of Duty. Bueno, mientras que no sea World of War, todos los que no sean de esta empresa, que dirige este Call of Duty. Pues la mayoría de estos están bastante bien, pero no excesivamente. Esto es una inutilidad, por favor. La gente que tenga este Call of Duty, si se saque una racha de bajas que sea de aérea, no la saque en la primera ronda si se está acabando. Porque se te destruye automáticamente. O sea, yo me di cuenta el otro día, que fijarse si soy inútil, que me di cuenta cuando iba ya por el prestigio 1. De eso, o sea, fijarse si soy poco tonto. Y me saco 3-4 Thor, o Dragonfire, como queráis llamarlo, según... Como queráis llamarlo, la verdad. Rachas altas no llevo normalmente... Las últimas veces que llevo rachas altas es cuando sé que me voy a sacar una buena partida. Como hice con el... Con el... Con el... Con el... Joder, con el bicho este. Tengo partidas con All-Star, que no las tengo grabadas, porque no se me ocurrió. Tengo partidas también con el V-Thor, también jugada en otra partida, pero... Que no la pude grabar, porque tampoco tenía la capturadora puesta. He aprendido a poner la capturadora siempre, conectarla siempre, cuando esté jugando. Porque si no, me pierdo alguna partida que está bastante bien. Y... Para hablar un poco del gameplay... No he llegado a secundaria, que es una cosa que está bastante bien en este Call of Duty, que no puedes llevar secundaria. O sea, puedes llevar... Las rachas de bajas y las rachas de puntos... Están bastante bien, según como las miro, porque yo soy un poco idiota... O sea, soy un poco idiota, soy un poco inútil con las rachas de bajas... Según con qué rachas de bajas. Las rachas de bajas que tú manejas, soy bastante bueno. Pero las que son automáticas, tipo... No sé, las de automáticas me refiero a que se dirigen ellas... Por ejemplo, el dron de ataque, que no me acuerdo cómo se llama. Ese no mata mucho, que se diga, si no lo manejas tú, que lo puedes manejar tú. Pero la ventaja que tiene es que siempre está en el mapa, no se destruye hasta que no lo destruye un enemigo. Y aquí tenéis la facilidad que tiene el cuadro de matar. O sea, una ráfaga, toma por culo a la gente. Pero se lo cargan con muchísima, muchísima facilidad. Ahora veréis con qué facilidad se puede encargar un cuadrotor. Una facilidad increíble. Ahí me matan porque estoy con el portátil, que da mi mitad del mapa. Además, de pie, sin tirarme en el suelo y nada. Mira con qué facilidad se lo cargan. O sea, de dos disparos... ¡Hala! Ya no hay cuadrotor. La partida... No fue de las mejores que me pudo haber sacado. Tampoco de las peores, porque las peores... Como me quejé ya en el último gameplay... La gente cuando campea en la optia. Quería hablar también de las clases que te puedes hacer. Puedes quitarte casi cualquier cosa. Puedes ir solo con el cuchillo. Puedes ir sin las ventajas. Puedes ir con ventajas. Y ir solamente con el cuchillo táctico que te dan. Puedes ir solo con la secundaria. Eso es muy gracioso. Estaba planeando hacerme una... No sé, una serie. Que sea tipo... Ir solo con Tomahawk. Con cuchillo balístico. Y con... Solo con cuchillo balístico Tomahawk. Y a ver lo que me sale. Eso tendría que ser gracioso, la verdad. No creo que lo haga por ahora. Porque no tengo un nivel suficiente. Creo que necesito el nivel 41 o 42. Para sacarme el cuchillo balístico. Si no, ya lo intentaría hacer. Ves que ahora me mata. Me queda poquísimo para terminar la partida. Y digo... Vamos a lanzar el Cuadrotor por si acaso. El Cuadrotor es uno de los más divertidos de manejar. Además del... All Star y del V-Toll. Porque las demás rachas... Los perros... Según lo que he visto son... Bastante malos. No sé por qué los han hecho tan malos. Si necesitan tantas bajas para hacerlo. Y... El enjambre también es bastante malo. O sea, yo... Para ponerme tantas bajas. Prefiero ponerme esta. Ya está. Sin guiarme. Y ya se está terminando el gameplay. Faltan ya apenas 20 segundos para que termine la partida. Límite de puntuación alcanzada. Y no podemos decir nada más de esto porque no hay nada más que decir. Si, que nos veremos en el próximo gameplay. Si queréis comentar, suscribiros si no lo estáis. Y hasta luego.